Quiero que sepáis que este vídeo lo estoy haciendo muy enfadado, muy cabreado, muy decepcionado y lo digo en serio con la mayor falta de respeto que he visto hacia uno de los géneros que más amamos en este canal y por tanto y todo por ello, tú señor William Eubank, tápate los oídos porque los descuentos de Instant Gaming no son para ti no quiero que mires la descripción, no quiero que entres en el enlace y tengas un 90% de descuento Es más, no quiero ni que participes en el sorteo mensual que hacemos todos los meses con el enlace que hay en la descripción Estos descuentos no son para ti Muy buenas a todos, somos Rotin y Sincopen Muy buenas Y la verdad, sí, estoy cabreado, estoy molesto, la verdad es que esto Bien, la gente la estará aplaudiendo bien, Rotin está enfadado No, pero voy a intentar tomarme el vídeo lo más sincero y normal posible Se murió Dentro de que, a ver, estamos en la séptima parte de Paranormal Activity Muchos ya sabéis que le dedicamos una autopsia a las seis partes canónicas de las películas de Paranormal Activity En las cuales, así a modo resumen, a partir de la tercera la cosa empezó a decaer mucho Sé que mucha gente no es fan de ninguna o de la 1 Simplemente, pero aquí los que sí que seguimos toda la tantada y nos gustó como el formato iba evolucionando Es donde en la cuarta vimos como esto ya era una decadencia hasta llegar a lo que hemos visto esta vez Bueno, yo ni siquiera diría que es decadencia, sino degeneración De generación Realmente, ha sido una degeneración total y en las entregas anteriores Los Sonsen conservaban ciertos pequeños detalles Sí A modos, referencias simplemente para los fans Que, bueno, más o menos agradecíamos Aunque ya las películas no eran de nuestro agrado Pero ya esta séptima, esta séptima ha sido, vamos, otra cosa aparte Sí Esta película la hemos podido ver gracias a Bloho Horror De momento no se ha podido estrenar en ninguna otra parte Es lo que está estrenada en Paramount Plus Que si alguien tiene o está suscrito a Paramount Plus pues la podrá ver ahí Además, nuestro Discord siempre os facilitará si necesitáis algo Entrar allí y yo seguro que os ayudan Dicho esto, la película es de William Eubank Empiezo con el director, al cual ya le he degradado de Instant Gaming Porque es el director de Underwater Un saludo, Cthulhu Una película, mira, empacado, una activity La película favorita de Cthulhu Es verdad, es verdad William Eubank hizo Underwater Película que es verdad que yo fui con muy baja expectativa Pero que me lo pasé tremendamente bien viendo La verdad es que me gustó mucho Además tiene una película del 2014 que muchos conoceréis Llamada La Señal La de Laurence Fishburne, ¿vale? No La Señal que tengo reseñada en el canal La cual yo tengo muy mal recuerdo de ella Pero tampoco voy a ponerme aquí a despotricar Dicho esto, esta película de 98 minutos ¿De qué trata exactamente? Bueno, pues nos presenta a nuestra protagonista Margot, una chica joven Que quiere descubrir quién fue su madre biológica E investigar un poco alrededor de su pasado Así que para ello decidirá trasladarse a una granja Amis Junto a dos amigos en esta pequeña comunidad Amis Que se supone que son antepasados o familiares suyos Vamos a ir primero al grano de por qué he puesto esto en el título He puesto esto en la pizarra Y qué es lo que más desgracia hace que esto se llame Paranormal Activity Decir que es una película, la saga Paranormal Activity Que dentro de su estupidez tiene una coherencia O siempre intentan buscar un elemento, aunque sea una caja Para que las películas tengan consonancia entre ellas Tengan una línea temporal a la cual podamos seguir Exacto, digamos que sí que más o menos Tienen un hilo narrativo Las películas, una estructura que más o menos cumple Unas cuantas referencias Y que sí que hay cierta conexión Aunque no nos guste Aunque sea más ajustada, más torpe o más inteligente Pero que siempre ha existido una conexión con las películas O bien por multiversos O bien con otras dimensiones O bien simplemente por objetos Y sobre todo la actividad paranormal Siempre se centraba en un lugar En una casa, sobre todo No una historia random de sectas que no pinta nada Eso lo cumplía incluso la versión Paranormal Entity La saga Paranormal Entity De Asylum Incluso Tokyo Night Que fue ese spin-off japonés Del cual también se habla del canal E incluso la película porno Incluso la porno sabe respetar mejor Lo que es una Paranormal Activity que esta Empezando desde los dos primeros minutos de película Y os aviso que no voy a hacer spoiler Ya descubrimos que el Funfutage O el Funfutage No está bien estructurado No está bien respetado ¿Por qué? Respetado es la palabra El género Todo lo que tiene Y es tan sencillo como eso Son personas con una cámara en la mano Una cámara que van grabando Pues ya sea, sé Un documental O porque están grabando Porque son aficionados a las cámaras O etc Eso la excusa Ya será mejor o peor Pero cada película tiene la suya Exacto En esta nos cuentan que hay un documental Y una persona grabando La cual desde Os pondré la imagen aquí Ya podemos ver Como no lo respetan Porque hay varias cámaras Que no existen En la propia película Exacto O sea, hay varios enfoques De supuestas cámaras Que nosotros Pues no sabemos que existían Ya que simplemente Hay una persona grabando Y por mucho que Entendamos que en esas grabaciones Ha habido cortes Y que esa persona que lleva la cámara Se ha podido mover En un momento determinado Hay momentos donde vemos En el metraje Que no hay cortes Y que de repente Cambia la perspectiva O el punto de vista De la cámara Como puede ser posible Si solamente hay una persona grabando Así que ya partiendo de la base Que la idea La explicación Y el por qué Están grabando Es un poquito ajustada Porque simplemente Es porque ella Quiere grabar Todo lo que está sucediendo En esa granja Amis Para hacer una investigación Alrededor de su madre De los antepasados De su madre El por qué Continúan grabando Va empeorando Conforme va pasando la película Siguiente explicación De por qué no respeta El falso documental El metraje encontrado Y es el propio nombre Que indica Metraje encontrado Esto no lo ha encontrado Nadie O sea Es una cinta Que se ha editado En una productora mayor Como es Blumhouse Pero simplemente Ya sé que todas las películas Son falsas Pero me refiero Que siempre tienes que tener Adentro de la ficción Dentro del propio género Para que tú pongas Que esta película Pertenece a ese género No hay nada más sencillo Que poner un cartel En un fondo negro Donde ponga Encontraron estas cintas En tal sitio La policía Las ha editado Para hacer más fácil La investigación O cualquier chorrada O que lo hagas al final Que al final Justifique un poco Por qué esta cinta Que estamos viendo Es un metraje encontrado Porque aquí no da la sensación Ni de ser metraje Por los malos puntos de vista Y la mala utilización Del formato en sí Y sobre todo De la cámara De la persona que está grabando Y porque nadie lo encuentra Es que no hay ningún atismo Ninguna explicación De que alguien haya encontrado Esta cinta Ni por qué Y por último Lo que lo hace Que falte al respeto Pero lo más gordo Lo más gordo Y más estúpido Lo que puede hacer alguien Para faltar al respeto A un falso documental Es poner banda sonora A ver ¿Cómo te explico yo Que en la vida No somos como Peter Griffin En Family Guy No vivimos con una banda sonora Andando por la calle O sea Si yo estoy con mi cámara A menos que haya Un altavoz Una radio O música de fondo No puede sonar Una banda sonora Es tan absurdo Como eso Con eso que quiero decir Es que así sacas Simplemente sacas Al espectador del formato Entonces Yo lo único que estoy ya Deduciendo de todo Con estos últimos años Es que ya están utilizando La palabra falso Documental O metraje encontrado Simplemente pues Para ganar un poco De prestigio Cuando además Es un género Que está súper infravalorado Y rechazado Y desprestigiado Por muchísima gente Así que esto No hace más que sumar Aún más Y dar la razón A toda esa gente Que tiene sus motivos Para odiar este formato Porque es que al final Hasta yo Que me encanta el formato Les voy a tener que dar la razón Les voy a tener que decir Que sí, sí Realmente está mal hecho Por lo tanto No entiendo La mala excusa De utilizar el metraje encontrado Aunque sea una Paranormal Activity Que ahora os explicaremos También por qué No es una Paranormal Activity Además que el tema De los Amish Hay una película Del 2016 o así Que también era un metraje Encontrado Un fanfuras De Amish Una peli que era Regulera Pero que ya tocaba Este tema O sea que se puede hacer Aunque esa gente O tenga tecnología Siempre existe la excusa De estamos grabando Un documental Es tan sencillo Como eso Y vamos ya aprovechando Aprovecho para decir Que la idea por tanto Tampoco es original Y genuina De la saga De Paranormal Activity Ya que ya se había hecho Un documental encontrado O un falso documental Alrededor de una comunidad Amish Que es la película Que os ha dicho Roten Para justificar Que esto es Paranormal Activity Harán como en todas las películas Y nos pondrán Una fecha Nos pondrán Hoy estamos en el 2 de marzo A las 3 de la tarde Ya está Eso es Eso es de verdad Y lo prometo Lo único Lo único Lo único Que lo hace Paranormal Activity Exacto Esas imágenes De pantalla negro Con la fecha Y que los días van pasando Es lo único Porque no esperéis Encontrar aquí Ni las típicas cámaras Estáticas O en movimiento Simplemente las grabaciones Aquellas nocturnas O incluso de día Porque ya a lo largo De las películas Se fue un poco Innovando Y aportando cosas nuevas Donde el cronómetro Va pasando Y va corriendo a cámara rápida Para ver si Tú estás viendo algo Que ha podido suceder Durante esas horas Que nuestros protagonistas Dejaron la cámara grabando Aquí eso no va a aparecer Pero ni una sola vez Ni siquiera van a dejar Una pequeña referencia Al respecto Así que no hay Nada Así que esto Que es lo más característico De la saga Si no está Que tiene De Paranormal Activity Además Nuestros protagonistas Tanto la chica Que es la que quiere Hacer el documental Que su madre está Con estos amis Como el hombre Que está grabando Como el microfonista El chico que aguanta El micrófono No tienen ningún tipo De relación entre ellos No existe Una química Para que esos personajes Quieras que no En los falsos documentales Siempre tiene que existir Una cercanía Ya que el espectador Forma parte de ello El espectador es la cámara Exacto Es un primera persona Por decirlo así Así que tienes que tener Esa visión de primera persona Y sentir un poquito Más de acercamiento O por lo menos De vínculo Con tus protagonistas Y con los personajes Que están vinculados Aunque no los veas En toda la película Como es una Como es una Como es una opción Y una decisión Que toman muchas películas De este estilo El 99% de la película Serán planos Muy muy justificados Para el pro De hacer una película Comercial O sea quiero decir No será como El género pretende Que la cámara Sea casualmente Puesta en un lugar Grabar momentos Que necesita Que el espectador Necesita al propio personaje Vivir con la cámara Ya sea por la night shot O ya sea por El alumbre de la cámara Para nada Aquí la cámara Estará encendida En conveniencia De todas las conversaciones Y de todo lo que la película Necesita para pegarnos Pues un susto por aquí O que entendamos El diálogo de allá O sea quiero decir Volvemos a lo de siempre El metaje encontrado Simplemente Es una excusa Para poder vender Un poquito más Este género Que para Normal Activity Pues mayoritariamente La gente lo conoce El formato tiene que ser natural Tiene que ser espontáneo Casual Azaroso Escenas donde no se ve nada Escenas donde por casualidad Te ha parecido ver algo O sea eso es lo que se tiene Que explotar un poquito En el género Y viendo ya que era La séptima entrega De esta saga Que ya la podemos catalogar Como fallida Al menos en meter un poquito Alguna novedad Con distintas cámaras Ya que estamos en la era De la tecnología Y joder No digo que Cada vez que me hagas un enfoque Tengas una cámara distinta Apuntando a ese punto de vista Pero bueno Ya habíamos visto Unas cuantas entregas Que habían sido bastante novedosas En eso Pues por lo menos ahora No me retrocedas Y me ofrezcas Algo de menor calidad Que la primera entrega Hemos llegado a leer Que comparan el tema De los Amish El tema de esta comunidad Con Midsommar A ver No, no Yo, Arias Tev Ya sabéis que tampoco Es que sea un director Que yo aplauda todo lo que hace Pero Midsommar Tengo que decir Que se trabajó muy bien El tema de esa comunidad Es una película Que realmente crea una tensión Y que conoces muy bien Las singularidades de ese lugar Esta no Esta es un grupo de Amish Y te dicen que son Amish Porque hay cuatro ancianos Con la barba sin bigote Y que rezan a Dios Y porque llevan la ropa Característica que llevan los Amish Porque viven sin electricidad Sin tecnologías Y un poco fuera Y apartados de la civilización Pero conforme vamos avanzando En la película Eso se parece a cualquier cosa Menos a una comunidad Amish Se parece más a una secta Que es un recurso Una vez más Muy, 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 muy trillado Y que la verdad Que cansa bastante Obviamente la película Nos llevará por los derroteros De que irán descubriendo Cada vez cosas Un poquito más paranormales O un poquito más Que no les cuadrará Con el tema Pistas Pistas Que los llevará quizá Hacia algo más Diabólico Perverso Porque claro Una comunidad que reza a Dios Obviamente Tiene que tener algo diabólico detrás O de los sectas Sacrificios Rituales Una iglesia Tremendamente forzada Exacto A final Siempre serán excusas Y el camino de la película Pues eso Será el mismo de siempre Que nos esperamos Y nada Nada nuevo Y nada novedoso al respecto Las cosas como son Yo me he pegado Dos o tres sustos ¿Por qué? Porque son jumpscares De estos Del 2000 De que tú ves una imagen Fija y de golpe Pum Te aparece alguien por ahí Si O también han hecho mucho Que yo Ha habido un par de escenas Una escena en concreto Que está un poquito tensa Porque hacen también Ese recurso De alargar una escena Donde tú sabes Que te van a colar Un susto en cualquier momento Y estás Como tenso Esperando a que A que salte ¿No? Ese screamer A que salte Esa figura Y ese sonido Esa subida de volumen Y que te asuste Entonces alargan demasiado Esa secuencia Para que Ya como que te relajes Y en el momento Que menos esperas Pum Te den el susto ¿No? Ha habido un par de escenas O una en concreto De ese estilo Que bueno Tengo que reconocer Que me he sobre Me he sobre saltado un poco Pero simplemente Por la efectividad Del volumen de sonido Y la imagen Cercana Además Además El tema De que os maréis No os preocupéis Que no os va a ocurrir Porque la película Tiene una estabilidad De cámara Alucinante O sea Una persona Que está corriendo Por el bosque Junto a dos compañeros Ya os digo Que en vez de correr Mirando hacia adelante Correrá Mirando hacia el lateral Para tener un plano perfecto De como los coprotagonistas También están corriendo En una noche Donde no se ve Absolutamente nada No hay forma de orientarse Una nevada increíble Y un montón de niebla Estas escenas Miradas Recordándolas Parecían interesante A priori Parecía que podían haber hecho Algo un poco más tenebroso Algo más siniestro Y la verdad Que se han quedado también Muy a medias Y muy cojos Es que en realidad Estoy intentando recordar Alguna escena destacable Y es que no hay ninguna En concreto Alguna escena O alguna secuencia Mejor dicho Es un poquito más atractiva Te mantiene un poco más alerta Más despierta Porque sí que es verdad Que tampoco me he aburrido Ha habido trozos Trozos igual que me han recetado Un poquito más pesados Pero más en relación Con los protagonistas Que no me caían del todo bien O por lo menos Es que tampoco es que me caían mal No han hecho nada Para que me cayese mal Pero simplemente es que No congeniaba con ellos Veía mucha distancia Entre el espectador Y esa primera persona Que me debería interesar Entonces igual ha habido Alguna Entonces igual ha habido Alguna escena Donde han desconectado Un poquito Pero simplemente debido a esto ¿No? Porque dinamismo Y ocurrir cosas Y el ritmo en general De la película Pues van pasando Mejores o peores Pero van pasando Y en cuanto al desenlace Repito Sin hacer spoiler Es un desenlace Genérico Acaba O sea Realmente acaba Pum Acaba No hay mensaje final Como dice Síncope Como ocurrieron Como encontraron estas cámaras Por qué las encuentran No quiero hacer spoiler Pero es que No tiene sentido O sea El metraje encontrado No tiene sentido Porque no hay nada Que encontrar No sé si me explico O sea Ahora la parte con spoiler Lo aclaro Pero además Nos dan como un segundo final Además del de estos chavales Como acabará su historia Con un villano Que tiene la película Que también es un final Genérico absoluto Tontuno Tontuno Que no aporta nada Y ni siquiera te da a entender Que va a haber una siguiente parte De esta historia Habrá una paranormal activity nueva Obviamente Lo dejan ahí en plan De para por si acaso Sí para por si Ridículo Ridículo Muy tontuno De verdad Muy absurdo Para por si alguien quiere hacer Un spin off De ese personaje concreto Ya vale Porque no tiene más Ya vale De verdad Yo soy muy fan De esta saga De paranormal activity Para mí acabó En la tercera Y las demás Las he visto Con más o menos gusto Pero las hemos visto Con más o menos calidad Pero bueno Las hemos visto Las he podido soportar Simplemente para poder juzgar Como parte de la saga oficial Pero esto Esto no Esto simplemente Han cogido el título De paranormal activity Para venderte una más De paranormal activity Pero no cumplen nada Ni el falso documental Ni las cámaras Ni el típico paso del tiempo Ni las típicas grabaciones Nada Ni los típicos sustos Y ni siquiera nada Ya está Por concluir Aparte sin spoiler Que haremos muy breve La parte con spoiler Pero por concluir ¿Recomendarías A alguien ver esto? A cualquier tipo de persona? A ver En realidad no Lo que pasa es que siempre No recomendar algo Es como muy catastrofista Y tampoco quiero ponerme en ese plan Quiero que la gente vea las películas Y que valoren ellos mismos Si les ha parecido interesante O no Si les ha parecido apropiado Para la saga O no Quizás hay gente Que sí que le gusta esta película Que haya determinadas escenas Donde pase cierta tensión Cierto misterio Le guste la trama un poco Secreta Que se mueve alrededor De esa casa A mí Ya os digo No es aburrida Más o menos Puedes pasar el tiempo Entreteniéndote Pero pensando que es una Una saga Una película Perteneciente A esta saga Y pensando sobre todo En el formato La verdad es que deja Mucho que desear Dicho esto Que no te le vas a poner Le voy a poner un 2 Últimamente estoy de 2 Yo le voy a poner un 1 Y de verdad Porque lo que más me jode Es que no me respeten Este género Que lo estén Están pisoteando Lo estén prostituyendo De esta manera Tan fea De verdad Lo estén haciendo Yo puedo entender Que una película Tenga fallos Como As a Bow So Below Que yo puedo ser Quiquilloso Y decir Joder es que es total Ok Pero la película Respetó el 90% De lo que es el metraje Encontrado Vamos Me ha gustado muchísimo más Esa de As a Bow Vamos Donde va a parar Muchísimo más Por lo menos está hecha Con más sutileza Más gusto Y más elegancia Aunque como tú dices Tenga fallos del formato Que no creo que sean ya Simplemente por dejar el diseño Simplemente porque son errores Y punto Yo también Lo de siempre Yo recomiendo que veáis todo A ver Al final Es una película sin más Pero yo no la volvería a ver nunca Jamás De verdad Es que prefiero Tanto los señalados Como Ghost Dimension Como la 4 De Paranormal Activity Tiene muchísima más Paranormal Activity Que esta Así las cosas como son Vamos a la parte con spoilers Solo para detallar Dos pequeñas tonterías Que me apetece recalcar Para que quede claro Lo que intento decir A esta parte Sin spoiler Lo primero A ver Una cosa que quiero Que quede clara Para cualquier director Y guionista Que esté aquí Viendo este vídeo Que sabemos que al final Nos ven más de los que nos pensamos Y que seáis fan Del fanfuras ¿Vale? Del funfutage Si hacéis cámara nightshot Si hacéis cámara nocturna Yo quiero que os quede claro algo Es luz infrarroja O sea Es luz infrarroja No ilumina Y esta chica utiliza Esa luz infrarroja Para subir a ese desván Estar ahí Buscando cosas de su madre Para luego enfocar Como lee la carta No puedes estar leyendo la carta Con esa luz Porque no te ilumina Deberías encender El foco de la cámara Cosa que no haces Y eso sabemos que era así Porque esa escena Sin cortes Vemos como luego Entra El Amish a la habitación Y ella le está enfocando Si tuviera el foco encendido El vería un foco Debajo de la cama No lo ve Porque es la luz infrarroja Por X motivo Ella tampoco puede estar leyendo Esa carta Exacto Es que hasta la cámara nocturna Y la visión nocturna Que es lo más fácil Y que ya eso lleva insertado En las películas Un montón de años Hasta eso Que es de novato Está mal hecho Ojo Está hecho Sin ningún Sin ningún Ápice De prestar atención A cómo funciona Una cámara nocturna ¿Cómo lo vas a usar Como una linterna Para iluminar una nota Y leerla al espectador O sea Es que es absurdo La escena de la comida Sabemos que no es La escena Solo hay una persona Grabando en esa cena ¿Ok? Que es el chico El chico de cámara Vamos El de siempre Si vemos como Va a hacer primeros planos A los platos Va cambiando de lado De la mesa Pero Lo que es la continuidad De las personas Que están en la mesa Cantando No hay un corte Por lo tanto Él Se supone que se está Teletransportando Por la mesa No tiene sentido Por muy bonito Que os quede Pegando golpes A la mesa Y él grabando Toda la escena No tiene sentido Tampoco Claro Lo suyo hubiese sido Que en esa escena Si el chaval Está de pie Grabando toda la cena Todo el cántico Y todo el ritual Ese que hacen Ahí un poco De bienvenida Y de acogida Y demás A los invitados Lo suyo hubiese sido Que veríamos Como la cámara Se mueve Y se arrastra En ese En ese En ese espacio Exacto Para que sintiéramos Que realmente El falso documental Está hecho Y eso No es muy complicado Simplemente Tienes que dejar Que el actor En si Mueva la cámara Y que esa sea La perspectiva Y el ángulo Del director Y por tanto La que vea El espectador Es que tengamos Que estar Explicándolo Como se hace Un falso documental A esas alturas Del siglo Es que es muy penoso Y ya por último La escena Que es que aquí Ya nos da igual Aparte de la banda sonora Cuando corren por el bosque Que es que me tocó Los huevos Que no sé por qué Que necesidad de cagarla A un mazo Es la escena La que vea a mamá Y la que vea a su madre Que está ella grabando A su madre Pero de golpe Tenemos una cámara Detrás de la madre Es verdad ¿Quién es esa persona? ¿Quién graba ahí? ¿Quién graba ahí? Y además ¿En qué momento? Porque estamos en la misma O sea Teletransportado Nuestro amigo ¿O qué ha pasado? Si está sola Porque cuando él está Ah bueno es verdad Porque él está arriba Tonto Quiero decir Que enfocan de una parte Que le vemos a ella la espalda Y no hay ninguna cámara Y posteriormente Es una cámara Detrás de ella Invisible Y una persona invisible La que la sujeta La que está grabando O sea perspectivas Imposibles Realmente imposibles Y muy tontas Y al final Lo que digo Que no es un metraje encontrado Es porque si ellos sobreviven Y se llevan la cámara No la ha encontrado nadie Es que no tiene Ellos Ellos la han encontrado Ellos la han encontrado Ellos la han editado Y ellos la han presentado Para no mal Activity 7 Pero no la han encontrado Lo han grabado ellos Pero quiero decir Que si hubiese sido así Si hubiese sido Que nuestros protagonistas Sobreviven Consiguen sacar también La cámara Y sacar adelante El metraje Y son ellos mismos Los que lo publican Como prueba De lo que ha pasado ahí O como prueba Del misterio Pues bueno Se dice y punto Al principio Al final de la peli Si quieres al final Para no desvelar Si tus protagonistas Van a sobrevivir o no Si quieres hacerlo al final Pero no cuesta nada Por una frase Y eso es lo que da sentido Al formato Si eso no me lo pones No hay ningún sentido Y lo haces Por hacer Porque mola Porque parece que da más miedo Y porque haya mucha gente A la que nos gusta el formato Bueno y ya está De verdad Me he desahogado Yo sé que me queríais ver cabreado Y tal Pero es que al final Si fuera la 2 Si fuera esto La segunda parte O la tercera De Paranormal Activity Estaría realmente muy enfadado Igual que me pasó con Red 2 Que ahí si que me cabreé Porque era la secuela Esto es la séptima Octava parte Ya no me puedo cabrear más Es una falta de respeto Y punto Ya ya Pero esto ha sido lo peor De todo De toda la saga Hiper explotada Pero mal De Paranormal Activity A mi una cosa que me ha gustado Venga Que te gusta Y es el título Ya sabéis que yo me fijo mucho En los títulos También en las portadas Estoy El póster es puto maravilloso Estoy viendo el póster Y la verdad que el póster Tampoco está nada mal El póster es súper bonito Había visto otro póster Que creo que lo había compartido Por Instagram Y que aún me gusta más que este Pero bueno Lo buscaré y lo pondré El pequeño subtítulo Que le han puesto Para la Normal Activity De Next of King No sé si lo estoy pronunciando bien El King o no Si no me lo corregís por favor Pero vamos Significa pariente más cercano Entonces bueno Me parece bastante interesante Que tiene cierta relación Con la trama de la película Así que oye Chapo por eso ¿Quieres añadir algo más? Sí, cofe En ese momento Cell sintió El verdadero terror Eso es lo que querías añadir Joder Colegas Ten a post crédito Me ha venido Me ha venido A ver Con lo fina que parece Sí, mírala Es una perda No me pongas esto Hombre ¿Tú qué crees? Me he puesto alta roja Al medio de vergüenza Venga ¿Qué iba a decir? ¿Quieres añadir algo más? Espera, espera Que me está dando la risa Estoy colorada encima ¿Quieres añadir algo más? Pues sí Que se me ha tirado Espera ¿Qué quería decir? Así Te hago por ahora ¿Quieres añadir algo más, Síncope? Pues sí Que para quitarnos el más sabor de boca De esta falta de respeto Al falso documental Vimos otra película Que la verdad es que es súper pura Es muy purista Con el formato Casi tanto Me atrevería a decir que casi tanto Como Mother Death Corea Así que nada Simplemente advertiros Que atentos al canal Porque dentro de poco Subiremos la reseña De esa maravilla Del metraje encontrado Que quizás no es un metraje encontrado O no metraje encontrado Y hablaremos Quizás un metraje perdido Así que como siempre Muchas gracias a todos Que habéis llegado hasta aquí A los miembros de los Patreons A los nuevos usuarios de siempre A ti William Yo lo siento Mira que te respeté por Underwater Pero es que aquí Ni Underwater ni Funifaz O sea sin más Pariente más cercano Yo entiendo que es porque Debes ser un hijo de Entonces claro Estás buscando A quien fue el concebedor De que se tiró a tu madre De verdad Muy mal Dicho esto Gracias Síncope Nos vemos en la siguiente Venga gur Y además de con tu like Y suscripción Te recuerdo Que siempre puedes pudrir tu mente Un poquito más Ya sea con la membresía de Youtube O con nuestro Patreon Con el cual Podrás ver los vídeos Antes que los demás Además de acceder A nuestro Telegram privado Donde la congregación Podrida te dará Una bienvenida Que ni te esperes Y siempre recordarte Que en la descripción Te dejamos enlaces A descuentos En diferentes lugares Ya sea De ropa Merchandising O incluso De videojuegos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!